¡Aquí va el ruido! ¡No! ¡Grabando, no! ¡No, qué va! ¡Eso es una máquina! ¡Grabando, no! ¡Grabando, no! ¡Lindá, lime! No se quiera de tu ayer, que me ha hecho tanta de ver el brujo de beber. Quisiera ser en el franco y en el cristal, pero el miedo no te deja la mirar. Quisiera descargar, buscando la verdad, no de esto es verdad. Quisiera descargar, no importa quién eres, que tu piel ayer, alguna raza será. Quisiera descargar, no puede perder, el lodo quiere ahogar. Y en tu ansiedad, de tiempo a la paz, se acabaría de dar a tu amor No voy a olvidar, de no ser de no ir más, de tu amor, porque tu amor me descreverá Y en este ver, tu amor, que 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 tu amor No podemos escapar, de las caderas caerán, de las que pidan su lugar Tu asustes caerán, no vuelven para caer, y no lo pierden la unión Y en tu ansiedad, de tu ansiedad, de tiempo a la paz, se acabaría de dar a tu amor Y en tu ansiedad, de tiempo a la paz, se acabaría de dar a tu amor Y en tu ansiedad, de tiempo a la paz, se acabaría de dar a tu amor Y en tu ansiedad, de tiempo a la paz, se acabaría de dar a tu amor Y en tu ansiedad, de tiempo a la paz, se acabaría de dar a tu amor Hey, 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 huéjate Hey, hey, huéjate Lamentos, locura, lo puedo entender Y si era la verdad Y si era tú, asbura, intento recordar Porque se voló Lamento, locura, y suelto al final Quisiera olvidar Lamento, locura, y suelto al final Y reveló Gracias Gracias